Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, nada se ha prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Y un cazador de mariposas, cuando te veo Y he resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arrabarababase, arrabarababase, cuanto te quiero Arrabarababase, arrabarababase, cuanto te quiero Desde que llegaste, nada se ha prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Y un cazador de mariposas, cuando te veo Y he resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arrabarababase, arrabarababase, cuanto te quiero Arrabarababase, arrabarababase, cuanto te quiero Arrabarababase, arrabarabase, cuanto te quiero Arrabarababase, arrabarabase, cuanto te quiero